Estamos acostumbrados a grabar con nuestras camaritas y usando la pantalla de la parte de atrás, de las mismas. Lo primero que se nos ocurre cuando queremos ampliar este material, hacerlo más cómodo y más profesional, es colocarle un monitor en la parte superior. Bien, hasta ahí todo claro. Bueno, pues hoy en este vídeo vengo a hablarte del siguiente nivel, la transmisión de vídeo inalámbrica, concretamente con los Holy Land Mars 400 S. ¡Comenzamos! Antes de comenzar, quiero recordarte que por aquí abajo, siempre, en todos y cada uno de los vídeos, te dejo acceso a todos y cada uno de los cursos que tenemos en Felinu Academy para aprender fotografía. Ya digo, todo en la descripción vas a tener un enlace. Si no, entrando en felinuacademy.com. Dentro de la página web también vas a encontrar un acceso al libro, el arte de fotografiar recuerdos. En la página web también vas a encontrar un blog donde suelo compartir cositas, los presets de Lightroom, tanto en su versión gratuita como los premium presets, y muchas más cositas. Así que ya sabes, por aquí abajo, en la descripción, tienes un acceso a felinuacademy.com y si no, directamente puedes acceder por la web. Dicho todo esto, continuamos. En este vídeo, además de hacer un pequeño repaso del producto, hablar de sus características principales, también quiero traerte cuáles son los usos principales que yo le doy en mi día a día como filmmaker, para que tengas una idea de los usos reales que posee. Antes de nada, quiero dejar claro que estos pequeños dispositivos son para uso profesional. Después de trabajar dentro del sector, conocer los materiales que al final usamos en el día a día de los rodajes, sus precios de alquiler diarios, me encuentro con estos Holy Land Mars 400 S que hacen exactamente lo mismo que las marcas de la competencia por un precio 5 veces inferior. Y eso me llama mucho la atención. La transmisión de vídeo inalámbrica lleva acompañándonos en los rodajes profesionales entre 3 y 4 años, al menos en España. En todo momento estamos hablando de producciones de presupuestos medios o altos para series de televisión o cine digital. Normalmente cuando estás en una de estas series trabajando y se busca esa transmisión de vídeo inalámbrica, la marca más conocida es Teradek. Estos dispositivos de transmisión inalámbrica tienen un precio de alquiler de 120 euros el día con los impuestos incluidos. Y si por alguna casualidad necesitas adquirirlos en propiedad, su precio asciende hasta 3.500 euros, igualmente con los impuestos incluidos. Bueno, pues la ventaja de estos Holy Land es que pueden hacer exactamente lo mismo por un precio 5 veces inferior. Y ese, claramente, es el motivo de hablar de ellos hoy, aquí en Felino Academy. Ahora bien, estamos ante un cambio de paradigma. Ahora los pequeños filmmakers y youtubers pueden acceder de forma rentable a dispositivos muy profesionales y, como verás dentro de este vídeo, con grandes comodidades para tus propias producciones. Dicho todo esto, hablemos de las principales características que más me han llamado la atención de estos Holy Land Mars 400 S. Contamos con conexiones HDMI y SDI, con transmisión de vídeo 1080-60 fotogramas por segundo. Todos conocemos la conexión HDMI, podemos decir que es un estándar dentro de la industria doméstica y también dentro de nuestras cámaras de fotos que graban vídeo. Pues en este caso, la conexión SDI es exactamente lo mismo, pero para la industria profesional cinematográfica. En resumen, te muevas en el mundo que te muevas, estos pequeñitos te sirven. Una transmisión de vídeo hasta 150 metros. Es muy raro que en la producción de un spot o un cortometraje tengamos que separarnos tanto de cámara, pero sí es más común que tengamos espacios mucho más pequeños en el que no es cómodo estar muchas personas. Por lo tanto, poder separar y tener la imagen que está siendo registrada en ese mismo momento, en ese mismo instante, por nuestra cámara, en diferentes habitaciones, donde hay tabiques de por medio, objetos, elementos, va a ser muy muy interesante. Y esos 150 metros nos van a asegurar de que esa señal va a ser pura y sin necesidad de latencias extra. También la pantalla OLED. Si hablamos de consumos, la pantalla OLED nos va a asegurar que vamos a tener un bajo consumo dentro de los dispositivos. Por lo tanto, baterías más pequeñas y más duración. Pero algo que me ha gustado muchísimo es que esta pantalla OLED emite muy poquita luz en interiores. Por lo tanto, cuando estamos en situaciones oscuras, tétricas, tenues, como estamos por ejemplo, ahora mismo nos va a permitir trabajar cómodamente sin tener grandes rayos, grandes destellos de luz. De la misma forma, también podemos verlo con muchísima comodidad cuando estamos en la calle y sin dificultades. Pero ahora vamos a hablar de lo importante. ¿Qué usos le he dado yo a estos Holyland Mars 400 S? El truco número uno. Una autograbación sin cables. Una de las características que me sorprendió de estos dispositivos es que sí, podemos conectar tanto emisor como receptor y tener una pequeña imagen de referencia en un monitor de una forma muy muy fácil y muy muy sencilla. Pero si te digo que no hace falta tampoco el receptor para poder tener nuestra imagen, tenemos una aplicación para nuestras tablets y nuestros smartphones, tanto para Android como para iPhone. Nos podemos conectar directamente al transmisor de señal y podemos visualizar una imagen de referencia en nuestros propios dispositivos. Por lo tanto, no vas a necesitar más que un teléfono móvil si ni siquiera tienes, por ejemplo, un monitor para la autograbación. Este truco, por ejemplo, me ha servido de utilidad cuando, por ejemplo, tenía la cámara muy lejana, en torno a 2-3 metros y que no quería tener un cable por medio. Era mucho más sencillo poder colocar los Holyland en la parte superior, transmitir el vídeo de forma inalámbrica y poder visualizarlo cómodamente en mi smartphone o, ya digo, directamente en un monitor usando el receptor. Te puedo asegurar que para la autograbación es muy muy cómodo, pero no es uno de los trucos principales en los que haya destacado mucho el uso de los Holyland. Vamos al siguiente. El truco número 2. El uso de gimbal. Para este segundo truco he necesitado un estabilizador, ya sea gimbal o Steadicam. Cuando trabajamos con este tipo de dispositivos, lo que se busca en todo momento es dejar lo más limpia la parte superior donde está situada la cámara. Si hablamos de una Steadicam, la limpieza y la organización en la parte superior nos va a asegurar que la Steadicam al final va a poder ser calibrable y operable de una forma mucho más sencilla. Porque cuanto más cargamos la parte superior, más tenemos que contrapesar en la parte inferior. Y si cargamos demasiado arriba, el peso total va a ser algo exagerado. En el caso de la gimbal hablamos de la misma forma. Tenemos que dejarlo más limpia la parte superior para que nuestros motores no sufran y de esa forma aguanten mucho más las baterías. O que directamente podamos calibrar nuestra gimbal. Ahora quiero que te fijes en esta fotografía. En esta Steadicam lo que estoy operando en la parte superior es una Sony F5 de cine digital. Pero no nos vamos a centrar en esa parte superior, sino en la inferior. Las Steadicam profesionales cuentan en su parte inferior, delantera, con un monitor. Con el único objetivo de poder tener en el mismo campo de visión dos cosas. La imagen de nuestra cámara y el pavimento que vamos a pisar. Y de esa forma saber por dónde vamos a andar y minimizar sobre todo los riesgos de caída. Pues con la ayuda de estos HolyRan puedo colocar en la parte inferior de mi gimbal, mi monitor y el receptor inalámbrico. Para operar de la misma forma y con la misma comodidad que lo haríamos con Steadicam profesionales. Ahora puede que te preguntes, ¿esto se podría conseguir con un cable? La respuesta es que sí, pero estaríamos forzando varios motores porque el peso del cable no es estable. Y al final siempre tenemos una conexión hacia la parte de abajo. Yo personalmente lo he usado en una o dos ocasiones y he visto peligrar la salud de mi propia gimbal. Los motores se calentaron muchísimo y la gimbal se autoapagó automáticamente. Así que, bueno, aquí que cada uno pueda sacar sus conclusiones. En este caso yo me he apoyado de la baja latencia que tienen los HolyRan Mark 400S porque al final la imagen que estoy viendo en el monitor en la parte de abajo es prácticamente al instante. No noto mucha diferencia de estar usando un cable o usar los HolyRan. Y eso tengo que reconocerte que es una de las experiencias más maravillosas que he podido tener. El truco número 3. Los monitores de combo. El tercer truco es muy útil sobre todo cuando tenemos muchas personas dentro de una grabación. Pueden ser personas de nuestro propio equipo técnico como un productor o un director o directamente pueden ser personas externas como por ejemplo una persona que te ha contratado para que grabes un spot dentro de su local. En cualquier caso, gracias a la transmisión de vídeo inalámbrica de 150 metros, como en todo momento te estoy nombrando, lo que puedes hacer es colocar esos monitores de combo que son monitores de referencia en los que se va a ver la imagen a tiempo real que estamos grabando con nuestra cámara alejada. Nos permite trabajar con una mayor tranquilidad, de forma solitaria, sin que haya nadie a nuestro alrededor y dando muchísima tranquilidad a las personas que ponen dinero encima de la mesa en cada uno de los rodajes. Porque si están viendo ya prácticamente un resultado final, pueden hacerse una idea de que todo está saliendo según lo previsto. Este último truco, si acostumbras a estar con un equipo de personas, te lo van a agradecer mucho y tú lo vas a agradecer en particular porque te dejan tranquilo. Créeme. Sin duda son dispositivos muy interesantes y con infinitas posibilidades. Aquí te he traído tres de los trucos que hasta ahora me ha dado tiempo a poder sacar el rendimiento a estos Holyland Más 400S, pero seguro que me he dejado alguno en el tintero. Si es así, por aquí abajo en comentarios me encantará poder leerlo y conocer qué posibilidades tiene más la transmisión de vídeo inalámbrica. Si quieres conocer más información sobre estos Holyland, aquí solamente hemos tocado por encima algunas de las características principales, por aquí abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas echarle un ojito a su propia página web. He querido hacer algo diferente. La información técnica podemos leerla todos, pero al final la experiencia creo que juega un papel importante. Y poder compartir contigo alguna de las experiencias que he tenido en diferentes producciones, en diferentes rodajes, creo que es muy enriquecedor sobre todo para poder traerlo a nuestro mundo, al terrenal. Al decir, oye, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué puedo sacarle rendimiento mañana? Porque no estamos todos los días rodando producciones de un millón o dos millones de euros, sino que también la vida se puede componer de pequeñas producciones o incluso de cortometrajes que podemos hacer con nuestros amigos y disfrutar muchísimo de ellos. Pero no por ello tenemos que olvidarnos de ese material técnico que puede hacernos a todos la vida muchísimo más fácil. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, apóyalo con un gran like, suscríbete a este canal y si le das a la campanita siempre te va a avisar de cuando subo vídeo. Nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo, pero mientras tanto, ya sabes, recuerda, no dejes que la luz te controle. Un beso fuerte. ¡Chao, chao!